¿Dónde está la abundancia en el ahorro o en el derrache? ¿Dónde irá el tío asimutante tras abandonar el bosque? ¿Dónde están las madres que atendieron la llamada? Despejaron a sus hijos y salieron de sus casas En un piscito en la calle el foco Brindan y bailan con vivos y muertos ¿Dónde está la abundancia en el ahorro o en el derrache? ¿Dónde irá el tío asimutante tras abandonar el bosque? ¿Dónde están las madres que atendieron la llamada? Despejaron a sus hijos y salieron de sus casas En un piscito en la calle el foco Brindan y bailan vivos y muertos Quiero un piscito en la calle el foco 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 Quiero un piscito en la calle el foco